Y le cedo la palabra a Sandra nuevamente. Gracias, Carlos. Bien, vamos a continuar con la presentación, estándares modernos para mejorar la seguridad del correo electrónico. Entonces, invito a subir al estrado a los presentadores de este tema, a Lucimara Desiderá, Severín Walker y Marisca Calabresci. Mientras ellos suben al estrado, quiero anunciar nuevamente que Sebastián Mejía Valencia dejó olvidada su billetera sobre la mesa. Por favor, si es que no la encuentra o está en esta sala, por favor, lo invito a dirigirse a la zona de audiovisual, quien le entregará la billetera. Ahora sí, gracias. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a LACNIC por recibirnos de vuelta. Es muy bueno volver a estas reuniones. Soy Severín Walker y soy ex presidente de M3AUC. Y hoy vamos a estar hablando de diversos estándares, normas de seguridad para correos electrónicos, con expertos como Marisca, que han tenido un importante papel en promoverlo. Y Lucimara va a presentar por qué es importante mantener las iniciativas dentro de la región de Brasil y América Latina. En primer lugar, ¿qué es MAUG? Para mostrarles quiénes somos como organización, si es que no nos conocen. Bueno, MAUG fue fundado hace más de 15 años originalmente para difundir temas de mensajería, malware y antiabuso en la industria. Y ahora la seguridad para todos esos temas es una de nuestras cosas. Y actúan voluntarios de ISP, de proveedores de plataformas, organizaciones como LACNIC, todos que se juntan para trabajar sobre estos temas, para colaborar, compartir conocimiento, información y probar nuevas metodologías, etcétera. Algunos de los cuales son los que vamos a estar haciendo referencia hoy. Actualmente, MAUG, la demográfica fundamentalmente es proveedores de Norteamérica y plataformas de comunicación, así como europeas. Pero estos son temas globales. Cosas como tráfico de DOS y propagación de malware y de spam y de botnets. Y por eso hay que trabajar con otras organizaciones como LACNIC. Es importante para poder dar servicios a todo el mundo. Lo que hacemos en MAUG, nosotros nos juntamos para trabajar en primer lugar para promover las mejores prácticas, como implementar la tecnología, como utilizar las observaciones de lo que vemos en el uso público y los vectores de amenazas. Y también con declaraciones de posición para ayudar a diferentes organizaciones como el consorcio de IPs, asegurarse que las regulaciones y que los gobiernos hagan esfuerzos coordinados. También damos capacitación y recursos y videos con oradores en diferentes partes del mundo en la medida de lo posible, virtualmente, como en los últimos dos años o ahora esperemos que más cada vez en persona. Entonces, trabajamos bastante con LACNIC, así como AFRENIC, y diferentes organizaciones de Asia-Pacífico para asegurarnos de que estos recursos se pongan a disposición de su región y que encaren los problemas que sean específicos de esta región y que se comparta el conocimiento en ambos sentidos. Con eso, nuevamente, le voy a pasar la palabra a nuestra experta aquí, que va a hablar de por qué algo de esto es importante, parte del trabajo que se ha hecho en MAUG, y después hablar de algunas iniciativas. Muchas gracias. Soy Mariska, y voy a hablar un poco de la necesidad de seguridad en SMTP. Entonces, en términos de asegurar el correo electrónico, hay muchos problemas en la industria que derivan de correos electrónicos inseguros. 91% de los ataques cibernéticos comienzan con correos electrónicos. Cuando nosotros miramos todos los correos electrónicos, de un 5 o 20% de los correos parecen sospechosos. Estas cifras van aumentando con el tiempo, y lo que nosotros vemos es prepandémico, la tasa anual era de 2.370% de aumento de pérdidas debido a compromiso de las empresas. Algunas de las técnicas comunes para estos ataques son específicamente dirigidas utilizando cosas como reply to spoofing, lookalike domains, que son dominios que se parecen a otro, y a primera vista parecen válidos, y parecen ser de quien lo envía, pero no lo son. Por ejemplo, ustedes pueden ver trusted.com. Algunas veces, especialmente si no vemos los encabezados, si no miramos quién es el remitente, esto puede parecer ser alguien que es confiable, pero de hecho no lo son. Además de eso, también vemos spoofing de socios. Y eso a lo que se refiere es que parece como que el remitente es alguien que uno confía y es más dirigido. Entonces va a ser, por ejemplo, el nombre de su jefe, pero no una dirección válida. Entonces, muchos de estos ataques culminan en un link que avanza y lo lleva a una página web que es spoofing, de algo que ustedes confían. Y eso específicamente podría ser algo como, por ejemplo, que ustedes presenten sus credenciales, como Outlook Web, o como Google, o incluso con las páginas web en las que ustedes confían y dan credenciales. Esto específicamente es algo que se utiliza constantemente y la gente cae en la trampa. Entonces, una de las maneras que ustedes pueden disminuir este riesgo es implementando estándares o protocolos básicos de seguridad con los correos electrónicos que envían. Entonces, muy específicamente, cuando pensamos en seguridad de los correos electrónicos, autenticación, estamos hablando de SPF, DMARC y DECIM. La implementación de estos dominios es sumamente beneficioso para sus organizaciones. SPF es un marco de políticas de remitente. Es como una lista de direcciones IP permitidas que ustedes autentican como que son de ustedes. Ustedes pueden dar una lista. Dicen, si recibís un correo electrónico de mi dominio y viene de una de estas direcciones IP, soy yo. Y luego pueden ir a poner una política allí para dar instrucciones sobre qué hacer si quien lo recibe, el destinatario, no recibe esa autenticación de vuelta. Entonces, esto es el aspecto de una SPF, se entra como un DNS y cuando nosotros lo desglosamos, podemos ver de qué versión de SPF, IPv4 aprobado, cómo son el IPv4 y el IPv6. En la próxima diapositiva, el IPv6. Y eso lo que dice es que fue enviado de mi dominio. Entonces, vemos esto. Y luego, al final, ustedes ven que dice como hay como un conmutador All, eso le permite decir al destinatario si eso está en cuarentena o si lo debe permitir, según la advertencia. De Kim, son como huellas criptográficas o firmas que son correo identificado con llave de dominio. Estos lo usan los destinatarios. Cuando se conectan, nosotros podemos autenticar que el correo está viniendo de un remitente aceptado, autorizado. Entonces, eso le pone un encabezado al correo electrónico que muestra la integridad del contenido. Entonces, aquí ustedes tienen un registro de Kim y hay diferentes tags y hashes que les muestran más información dentro del encabezado. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esto es el aspecto de un encabezado de verificación cuando se agrega a un correo al entregarse. Vamos a hablar de DMARC. DMARC está muy bueno porque lo que hace es toma el registro de SPF y de Kim y se asegura que los dos estén autenticados para poder seguir adelante y emprender una acción. Entonces, DMARC verifica que el correo electrónico ya pasó de Kim y también que pasó SPF para luego seguir adelante y ver un registro de DMARC. Si alguno de esos falla, el DMARC también. Entonces, es muy importante asegurarse de que todos los registros estén actualizados y que todo tenga un buen aspecto, porque si no, cuando estas cosas fallan, vamos a tener problemas en la entrega del correo. Entonces, esto es el aspecto que tiene un registro de DMARC. Esto es muy sencillo, muy fácil de implementar. Y el retorno a la inversión de hacerlo funcionar es bastante alto porque esto lo que hace, de hecho, es que fuerza a la gente que está recibiendo correo electrónico a que se asegure de que el correo electrónico que ustedes estaban enviado, de hecho, proviene de ustedes y evitar la posibilidad de entrega de correos electrónicos que les estaban haciendo spoofing o que pretenden ser ustedes. Entonces, lo que esto hace es establece un registro de decirle al receptor cómo manejar el correo electrónico que pase DMARC, o sea, qué pasa si lo pasa DMARC o no. Y eso se establece en la política. Por ejemplo, este está en cuarentena y dice, si un usuario recibe un correo electrónico que no pasó DMARC, pónganlo en cuarentena ese correo. Pero también pueden ir y tener una política que es rechazar. O podrías no hacer nada, dependiendo de la organización, pueden tener diferentes políticas. Pero en este caso, el de arriba es poner este en cuarentena y el otro es rechazar. Y luego, específicamente, esto es un correo que ustedes quieren recibir como agregado de notificación. Y lo que va a ocurrir ahí es que los destinatarios, como las ISP, automatizan un informe que se genera, que ustedes pueden ir adelante y ver cuántas diferentes personas están haciéndoles spoofing. Eso puede ayudar mucho en términos de comprender si su organización está o no siendo atacada. Y eso es algo que ustedes tienen que hacer y tal vez tener otros estándares de seguridad para sus correos electrónicos para que efectivamente se puedan enviar. Eso tiene beneficios para los informes de DMARC. Aquí vemos qué tipo de datos estamos recibiendo de vuelta para para seguir adelante y para poder emprender movimientos de acción. Y con eso, pasamos a otras metodologías y consideraciones. Un par de metodologías más que se están discutiendo en este momento y que se discutieron las mejores prácticas. En primer lugar, el transporte de correo electrónico con seguridad. Ya hablamos de cómo autenticar el dominio, cómo verificar de dónde vienen los correos, pero cómo podemos evitar los ataques de el hombre en el medio, el plane, el texto, etcétera. Es decir, bueno, y las actualizaciones que se tengan que hacer. Allí es donde intervienen estas metodologías. Damos una reseña general muy rápida de estas cosas porque queremos llevar primero a decir qué es lo que estamos abogando con estas tecnologías, pero también darles un poco el sabor de alguna de la capacitación y recursos que están disponibles y que entran mucho más en profundidad que ponemos a disposición de los miembros. Y otro punto, todos han oído hablar ya bastante de esto y somos grandes propulsores de la adopción de IPv6, que en la superficie puede no ser una metodología de seguridad de correo electrónico, pero con IPv6, con las distribuciones y los estándares que se están implementando con IPv6, con comunicaciones de servidor a servidor, ustedes pueden utilizar políticas más estrictas o metodologías más estrictas que les permita poder utilizar algunas plataformas y que los clientes, por ejemplo, no autorización, no entrada, una exigencia de eso, o requerimiento de PTR, bueno, donde el B4 podría ser un poco más permisivo y B6 tiene que tener un registro que tiene que ser verificable, un registro PTR. Y algunas veces incluso la exigencia de encriptado. Con eso, entonces, le voy a pasar la palabra a Lucimara y le voy a decir quién va a hablar porque es importante. Hola, soy Lucimara. Y como oímos ya esta mañana en el panel de apertura, internet no fue desarrollada teniendo en mente la seguridad. En ese momento, lo importante era hacer que funcionara y tenía sentido. Pero con el tiempo, empezó a pasar el tiempo y internet pasó de un proyecto a estar en producción y se hizo enorme. Tenemos miles de sistemas en las redes y ahí empezaron a surgir los problemas. Empezaron a aparecer ataques y luego la seguridad se convirtió en algo importante porque teníamos que seguir creciendo y tendríamos que mantener las superficies funcionando y necesitábamos resiliencia, confiabilidad en los servicios. Entonces, lo que comenzó a pasar es que las normas empezaron a tener que evolucionar y empezaron a lograr y empezaron a lograr y mejorar los estándares y mejorar la seguridad. Como vieron de mis colegas, tuvimos desarrollos importantes y lo que necesitamos hacer para reducir estos ataques. Tenemos que comenzar a implementar esos estándares trayendo a nuestras redes esas nuevas versiones de los protocolos que vinieron con la seguridad. Entonces, algunos ejemplos aquí. Tenemos que implementar, por ejemplo, con el TS obligatorio, la versión correcta de TLS. No se trata todo de implementar el protocolo, sino también hacer la configuración correcta, la elección de cifras correctas, de manera que nosotros tengamos la seguridad correcta instalada. Tenemos que implementar DNSSEC. DNSSEC no es solamente importante para la protección contra el envenenamiento de calle, sino que también habilita el uso de otras tecnologías como DANE como para poder garantizar la seguridad de la conexión. Y la seguridad del correo electrónico, como hablaron recién mis colegas, la importancia de utilizar SPF, de KIM, de MARC, con las políticas correctas de si aceptar o no aceptar un correo electrónico. Y Startles, que nos puede proteger contra el sniffing, el espionaje. Y puede ayudar a mejorar la reputación de sus mensajes legítimos y evitando que sus servidores entren en una lista negra. Y, por supuesto, el protocolo IP. Tenemos que pensar que IPv4 básicamente debería ser considerado como el legado. Tenemos que pensar que IPv6 es la versión actual del protocolo IP y que es necesario incorporarle más seguridad, reduciendo la complejidad de implementación, como el carry gate net, de no tener información cuando ustedes la necesitan, por ejemplo, para hacer una investigación en caso de un evento. Todas estas normas modernas que están, hay que tratar de implementarlas. Y con eso en mente, Nick BR lanzó en noviembre del año pasado una iniciativa que se llamaba TOP, test de los patrones, es decir, test de las normas, de los estándares. Hay una página web en la que ustedes pueden ingresar como stop.nic.br. Y aquí tienen tres test. Un test para, en la página web, para la infraestructura de correo electrónico y la conexión de su red. Si ustedes quieren saber si su infraestructura o sus servicios están implementando correctamente esas nuevas normas, ustedes pueden ir y probarlos, es sencillo, simplemente ponen allí su dominio y van a tener un resultado. Si ustedes corren estos tres test y hacen la implementación correcta, basado en las especificaciones recomendadas, en las especificaciones RFC y de las entidades internacionales, para cada test ustedes van a recibir un informe, un informe que les muestra qué marcha mal y qué marcha bien, y cuando hay algo mal, cómo pueden ser proactivos, cómo lo pueden arreglar. Entonces, hay muy buenas señales de cómo arreglar los problemas en la red y mejorar un poco más. Este sitio web, esta iniciativa, estaba basada en una iniciativa holandesa de la plataforma de Holanda y fue desarrollada en asociación con NEL Labs. Y lo que tenemos aquí arriba, NICBR, viene de Internet NL de Holanda, de los Países Bajos. Y los que tienen dificultades con el idioma portugués pueden ir a Internet al punto NL y podrán ver las mismas opciones de las pruebas y el desglose de los resultados. Y casi me olvido. Cuando ustedes corren este test, ustedes reciben un puntaje para lo que tienen en su red. Este puntaje va de 0 a 100% si está todo correctamente implementado y reciben un puntaje de 100%. Una vez que tienen el puntaje de 100%, automáticamente están incluidos en el Hall of Fame, en el Hall de la Fama. Tienen la opción para sitio, para correo electrónico y el campeón es cuando tienen 100% en el test para tanto. El dominio se corrige para el sitio web y para el test de correo electrónico. Y hay una categoría que es del hosting, cuando tienen el host como campeón, como en el Hall de la Fama, entonces este host tiene que tener su propio dominio con un puntaje de 100% y el cliente también, un 100%, uno y otro. Tienen que solicitarlo y no se carga automáticamente en el sitio web. Así que les invito a ustedes que utilicen este recurso para poner a prueba sus redes para ver qué es lo que está mal y cómo pueden corregirlo. También si ustedes quieren un proveedor de servicio, tener su nombre en la lista de campeones puede ser un diferenciador de ustedes como servicio. Así que eso es lo que tenía para compartir con ustedes hoy y estoy a las órdenes si tienen preguntas. La presentación está en el sitio web y ahí tendrán muchas referencias y sitios, así como información acerca de cómo implementar estas cosas. Muchas gracias a los tres oradores. Buenas tardes, mi nombre es John Harlin Chávez, hago parte de Super Heroes de aquí de Cali y mi pregunta es la siguiente parte, ya fue respondida en lo último que expuso, pero cuando como organización se tiene el servidor de correo en operadores como Gmail o Microsoft y se supone que estas medidas ya deberían estar adoptadas para el dominio de correo o otros servicios, cómo se puede visualizar estas medidas de control que estén bien implementadas o adoptadas y cómo valió el estado de reputación actual de este servicio, en este caso del correo puntualmente. Bueno, usted sigue estando en control de sus registros de DNS, aún si usted utiliza otra parte para que gestione su correo electrónico, sigue siendo dueño de sus registros de DNS y una forma fácil de hacerlo, hay distintos servicios de validación como un toolbox de MX y pueden incluir su dominio ahí y ellos pueden listar los registros de DNS para ustedes. Otra forma fácil es que van al portal del proveedor de DNS y pueden de ahí descargar cada uno de los registros y visualizar cuáles son los registros que tienen para ese dominio. Gracias. Soy Sergio Varela de Tucson, tengo una pregunta y espero que pueda entenderla. ¿Qué le recomienda a los ISPs para que se acerquen a Mock y a todo el grupo? En primer lugar, Mock fue fundado por ISPs, maquinada europeos y norteamericanos, pero ahora tenemos brasileños, japoneses. Y mi recomendación para integrarse es contactarse con nosotros. Yo tengo tarjetas de contacto que les puedo facilitar. Y le podemos invitar que venga como invitado. Me gustaría incorporar a quien pueda venir para participar en la conversación. Cuanto más voces, cuanto más diversidad global, mejor. Y acabamos teniendo mejores soluciones de esa manera. Los mismos ISPs conversando sobre los problemas. Una otra vez, buena pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Higo Sánchez de Ecuador nuevamente. Bueno, yo soy parte del Blue Team de mi empresa. Justamente nos dedicamos netamente a repeler estos ataques noche y día de correos electrónicos con phishing. Quería ser un poco puntual con este tema. ¿Qué otros mecanismos de seguridad hay más allá de lo que habíamos hablado un poco de Dekim, de SPF, de DMARC? Posiblemente el uso de graylist o RBLs. Porque a nivel organizacional siempre es requerido, siempre es necesario últimamente ya implementar un email gateway. Para poder obviamente controlar contenidos, poder controlar por ejemplo reputación de los senders. Pero, ¿qué otros mecanismos pueden existir? Y a nivel incluso tal vez más residencial, más home, ¿qué soluciones podríamos usar justamente para poder protegernos de estos temas? Porque pues siempre es común que nos estén enviando phishing, que nos estén enviando spam. Pero ya cuando la cuenta es comprometida, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos evitar, aparte del uso de ese MIM, por ejemplo, ese MIM para el tema de encriptación de correos? ¿Qué otros mecanismos podríamos usar? Pensando también en DLP, en lo que es data loss prevention. Esa es mi consulta. Sí, efectivamente. No creo que tengamos tiempo para cubrir todo, porque la respuesta sería larga. Pero lo resumiría así. Lo que estamos recomendando y los servicios que en la plataforma fundamental es verificar si está habiendo un mal uso de la plataforma. Y mirando sus registros, los intentos de autenticación, etcétera, etcétera. Y empezar a combinar toda esa información para construir su propia red para captar el phishing o el mal tráfico. Muchos ISPs o muchas plataformas de comunicación están sentados sobre la solución y tal vez ni siquiera lo sepan en cuanto a detectar el compromiso de una cuenta o prevenir los ataques de phishing. Lo otro, yo siempre abogo por las organizaciones como la CNIC o MAU o otras organizaciones donde es clave compartir lo que sabemos. Si yo estoy mirando mis propios registros y yo veo una plataforma que nos ataca, probablemente le quisiera avisar a los otros que está viniendo ese tráfico. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conexión? ¿Cómo compartimos esos datos? Muchas veces eso se hace a través de grupos de trabajo o consorcios sin fines de lucro. O sea que involucrarse en el sector es un aspecto clave. Yo quisiera agregar una cosa y es, yo creo que en términos de compartir datos, yo creo que educar a los usuarios en qué buscar también es realmente eficaz. Cuando reciben un correo electrónico, asegurarse que es de alguien que ellos confían constantemente, siempre. Muchísimas gracias. A ver.